¡Hola! No solo eso, además puedes conseguir un millón de euros. Sí, sí, un millón de euros. O un apartamento en la playa, viajes alrededor del mundo, envía a ganar al 7711. ¿Quién se resiste a un millón de euros? Envía a ganar al 7711 y participa con nosotros. Cada tarde tendrás la oportunidad de jugar con nosotros en el superpanel millonario de verano de campeones en tal cual. Recuerda, pueden ser tuyos un millón de euros. Envía a ganar al 7711 porque este es tu verano, verano de campeones. Y ahora, disfruta de este programa.